¿Qué es la práctica educativa? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Gracias por venir. No, por favor, me siento como en casa. Estoy bien ya como parte de mi casa. Es como, a ver, como todo cambio genera resistencia, las tomas ya se han convertido, poco menos que en una clase práctica de los chicos, es un horror. Exactamente, es un horror. Es un horror, pero son anécdotas. Lo interesante es, bueno, que es el cambio en sí mismo, y como vos decís, las prácticas es parte central de este cambio. Y lo que yo veo, un poco lo que yo siento, porque no hay tanta información oficial, es que al igual que muchas veces en la Argentina vemos los beneficios y no consideramos que hay costos. claramente que los chicos hagan con una práctica profesional, llámense pasantías, que no se llamen pasantías, que no tiene la menor importancia, para muchos chicos creo que es muy útil. O sea, hoy hay muchos chicos que terminan siendo ninis, graduados secundarios. El tema, al igual que en otras muchas modificaciones, tanto en educación como en otras áreas, es que hay un cierto voluntarismo en cuanto a las modificaciones o planes que los gobiernos, no hablo de este gobierno, pero en general de buena fe intentan hacer. Un ejemplo, aquí se está hablando de que va a haber prácticas profesionales, para todos los chicos en el segundo semestre del quinto año de la secundaria. Ok, para muchos está bien, creo que para otros no, después lo charlamos. La pregunta es, ¿de dónde sacamos tantas empresas? Están hablando de empresas, organismos del Estado, ONGs. Más que, ¿de dónde sacamos tantos tutores? ¿Y quién va a pagar esos tutores? Bueno, supuestamente los tutores no tienen que... ¿De dónde van a salir los tutores? Hay dos tipos de tutores, es más. Claro, uno en la escuela y otro en la empresa. Exacto, en la empresa o el organismo o la ONG o el Teatro Colón o lo que sea. ¿Esos tutores de dónde van a salir? ¿Y qué interés tienen las empresas o entidades privadas de generarse un costo, que es un costo de tener a un chico en estas condiciones? Es muy ambicioso, está linda la idea, uso la palabra linda adrede, yo no sé si es implementable, es algo así como a nivel nacional, cuando el gobierno nacional tiró la idea de los 3.000 jardines, que también yo opiné que era maravillosa la idea, en este caso es el gobierno nacional, por supuesto, pero desde el punto práctico, ¿cómo se construyen 3.000 jardines y cómo se consiguen, cosa que yo no creo que se pueda hacer, docentes calificadas? Maestras jardineras. O sea, muchas veces se tiene buenas ideas que no son factibles, y por pensar en algo muy grande, se termina desperdiciando una buena idea. En este caso creo que es clarísimo, yo no veo por qué tiene que ser una obligación, porque así se lo entiende al día de hoy, para todos los chicos que están en el quinto año de la secundaria, porque un ejemplo, un chico que va a seguir la universidad, hay muchos chicos que van a seguir la universidad, que yo creo que sería más útil para ellos ese medio año, dedicarse a full, a mejorar sus conocimientos y prepararse mejor para la universidad, que tener una práctica profesional. Pero aparte de otras cuestiones que creo que todavía no están previstas, cuando el chico está dentro de la escuela, el que se hace cargo de la salud o de lo que pase con ese chico, con esa persona, es la escuela. Es correcto. Un chico se descompone, no sé, nadie está libre, puede pasar cualquier cosa haciendo una de estas prácticas educativas en esa empresa. ¿Quién es el responsable? Realmente lo desconozco. Creo que son, a ver... Son todas cosas que no quedaron claras, realmente. No, seguro. Porque otra cosa es que hacían prácticas educativas dentro de la escuela. A ver, si se ponían un taller de oficio, si se ponían, no sé, si iban la gente del teatro y les explicaba lo que iban a hacer y hacían una excursión a ese teatro, entonces la escuela sigue siendo responsable. Así es todo. Yo creo que la idea de prácticas profesionales en empresas o en organismos es buena. Para muchos chicos, el sistema dual alemán de educación, por ejemplo, básicamente en tercer año hay un examen y los chicos que no van a tomar el camino de estudios universitarios con certeza... Comienzan un entrenamiento cada vez más horas en la empresa y eso me parece una muy buena idea. Mi duda, no mi duda, en lo que no estoy tan de acuerdo, vuelvo al punto, es que tiene que ser para todos. Te pongo otro ejemplo asociado a esto, que por supuesto lo que vos decís es totalmente cierto, debe haber montones de detalles que hay que ajustarlos. De pequeños detalles que hay que ajustarlos. Pero también hay temas de fondo. Pero para qué hay que ajustarlos bien, ¿no? Porque después los problemas son muy serios. Y una vez que hay uno o dos problemas, se cae todo un plan. Siempre es así. Pero pensemos en el tema que ahora supuestamente los chicos van a tener dos materias del CBC... Que pueden hacer, correcto. ¿Cuál es la idea y por qué se hace esto? Pues siempre la pregunta es, ok, el beneficio lo veo. ¿Por qué se hace? El CBC son seis materias. Si hago dos, me quedan cuatro. Es decir, me siguen quedando dos semestres. Por lo cual siguen perdiendo, y voy a utilizar la palabra perdiendo, un año. O sea, yo creo que el CBC no debería existir, que debería administrarse un examen al final de la escuela secundaria. No un examen de ingreso, un examen al final de la escuela secundaria, como propone mi colega en la Academia, Alieto Guadani. Cuestión que las universidades sepan el nivel de los chicos y hace un incentivo para los chicos a estudiar durante el secundario. Si el CBC es para complementar conocimientos, como se ve en matemáticas por ahora, se está discutiendo, creo que es en psicología, si el CBC debe tener matemática para esa carrera, es que el secundario está mal. No se supone que en la universidad tenemos que estar enseñando cosas que ya deberían haber aprendido. Se están nivelando para abajo, digamos, claramente. Bueno, digamos que hace muchos años que se vienen nivelando para abajo. Correcto, entonces, esa segunda mitad del quinto año, en lugar de hacer prácticas profesionales, los chicos que van a ir con certeza hacia la universidad. Para mí sería más útil que se dediquen a profundizar los estudios camino a la universidad. Y aparte de eso, parten de la base, Edgardo, de que todos van a ir a la UBA, porque el CBC es para entrar a la UBA. Eso es correcto. Hay un montón de universidades. No estoy hablando de las universidades de gestión privada. Estoy hablando de las universidades de gestión estatal. Se acaba de ir un rector que es una universidad de gestión estatal que no tiene CBC. La Universidad Nacional de Quilmes no tiene CBC. La Universidad Nacional de Avellaneda no tiene CBC. A ver, digo, hay un montón de universidades en el conurbano bonaerense y acá que no tienen CBC, ni hablar de las privadas. Eso es correcto. En realidad, las universidades del conurbano, en defensa de esta reforma, supuestamente está asociado al sistema educativo de la provincia de Buenos Aires y la reforma es para la ciudad de Buenos Aires. Pero tenés toda la razón que estudian. Hay muchos chicos de capital que también van a por acabar, digo, Quilmes estás acá nomás. Tal cual. O sea, voy a agarrar la autopista y estás ahí nomás. Yo creo que el problema es de fondo. O sea, ¿qué tan mal está el sistema y por qué se hace una reforma tan grande? Nosotros tenemos la tendencia a volver a empezar. Es decir, yo no creo que el próximo gobierno, sea cual fuese, va a dejar esta reforma, sino que va a tener tu propia reforma y seguimos una y otra vez, como un castigo griego, poco menos, volviendo a empezar, tirando todo para atrás. Ejemplo, dentro de esta reforma está básicamente eliminar la repitencia. Si un chico... Porque van a tener un sistema de crédito como en la universidad, digamos. Básicamente, y van a tener la alternativa en contraturno de tomar esas notas, esas materias, y no materias, esos bloques, porque también vamos a... Se van a hacer por bloques. Explícame, en una realidad donde no hay una cultura del trabajo, donde los chicos no tienen incentivos para estudiar, a mí no me parece sano eso. Yo mandaría una señal totalmente al revés. Pondría un examen al final de la escuela secundaria para decirle a los chicos que sí van a ir a la universidad, ¿sabes qué? Mejor estudiarla en el colegio secundario porque tu futuro está en juego. Así es en todo el mundo. O sea, no estoy diciendo nada raro. En mi época era así. O sea, aparte, en mi época en el secundario te eximeás con 7, no con 4, no sé. Pero a lo que voy es, no digo nada raro, esto se hace en Brasil, esto se hace en Cuba, se hace... Aparte, para pasar de primaria al secundario había una... En algunos casos también, pero no es lo usual, pero es correcto. Bueno, no... Aparte de los colegios universitarios... Son muy viejos. No, no, te gano seguramente. Pero en los colegios universitarios al día de hoy es así. Y siempre fue así. Sí, bueno, sí, el Nacional Buenos Aires, estás hablando con los peregrines, que aparte también se dividieron a la toma y a ellos no les corresponde, porque no dependen de ciudad, dependen de nación. Ese es otro tema, el tema de las tomas en sí mismo, es preguntarnos, ¿quién le enseñamos a los chicos? Estamos convalidando bloquear calles, estamos convalidando ejercer supuestamente un modo de protestar que no es el adecuado. Los chicos están haciendo algo que está mal. Tomar un colegio, bueno, el Buenos Aires y el peregrini... Ah, está pésima. Las tomas yo estoy en contra siempre. Estás hablando con un graduado del peregrini. Toda la vida ha habido tomas en esos colegios. Es parte de la tradición lamentable que algunas cosas son muy positivas de esos colegios. Yo amo al peregrini y estoy aquí, como siempre digo, es mi alma a matar. El pele, como lo llamamos los graduados. Pero las tomas están mal. Supuestamente se les debe enseñar a los chicos a protestar de otra manera, a interactuar de otra manera. Bueno, no puede ser que... Es muy interesante en estos dos colegios, porque los papás de estos chicos hacen un esfuerzo notable para que ingresen al colegio. Y después convalidan las tomas muchas veces. No tiene sentido. Vivimos en el país de la incoherencia. Eduardo, creo que se nos ha ido el tiempo. Lo que yo rescato, que realmente está muy bueno, es que se piense y se reúne. Que repiense cómo mejorar la escuela media. Porque convengamos que la gran crisis de la educación está en la escuela media. Estoy totalmente de acuerdo. No sé si esta es la mejor solución, pero bueno, se irá viendo camino al andar. Y que se piense en cambios y en mejoras, aunque yo no estoy segura de que sea la mejora. Sí, un solo punto, agrego a lo que vos decís. Y que se piense que toda idea, toda regulación, todo cambio, además de beneficio, tiene costos. No hay nada gratis. No me cae la menor duda. Un placer, como siempre. Como siempre, gracias. Ustedes no se vayan, que el programa sigue.